muy buenas gente aquí estamos en otra parte más de memes de robalestar la parte de la verdad yo no me acuerdo el número que parte de memes pero está muy chingón así que vale antes de comenzar con el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal ya que más del 60 por ciento que ven mis vídeos no está suscrito así que ojo suscríbanse no mames solamente es un botón y pues vale doy el sorteo mañana sean los ganadores y pues para participar hoy es el último día recuerda suscribirte a mi canal ya les lleves por esas tarjetas de google play así que pues vale sin nada más que decir comenzamos con el vídeo disfrútenlo espada del augurio quiero ver más allá de lo evidente supercell viendo que aún no compras la skin de mita koala te chuparé el pene no mames banda me capturó un peruano ayuda por favor llámane a la policía o ve por las tortillas y te traes una coca pero ma estoy jugando al famoso juego brawl stars manda a mi hermana no me importa ve por lo que te mande esta madre porque siempre tengo que ir yo manda a mi hermana mira no está haciendo nada a su mecha no siempre tengo que ir yo mandala a ella yo ya te ayude a barrer la casa además ya tengo mucha hambre oye respeta me traes un coche de lozo y unas patas chilosas siempre me mandan a mí además hace un buen de calor en este pinche desierto a su mecha chale ya tendré que ir a veces ese pinche borracho lanzándole botellas a la gente pero bueno salúdeme a su hija don encima de que hace un buen de calor tengo que lidiar con este pueblo feo ya me recuerdo dónde está la tienda de don chuli creo que era aquí fin he llegado a la tienda de don chuli buenas tardes chingue usted a su madre don chuli quite esa música culera oiga de cuánto la coca de a 12 yo pongo lo que se me da la cana la tocha de a 12 o esta 15 bueno denme una de esas y un kilo de tortillas aquí tienes ahora sí ya vete a cincar a tu madre entendible tenga un buen día ahora sí al fin podré ir a comer a mi casita qué pedo porque esos gatos tienen nombres en sus cabezas jajs 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 no ahí está el pendejo al que le debo los 10 pesos de las copias y tú me bebes 10 pesos ahora sí jefa aquí está la coca y las tortillas ya vamos a comer ya tengo mucha hambre muchas gracias hijo ya vamos a comer porque porque no me trajiste es mi jocho del 8 y mis patas chilosas clitoris es un nuevo bravler cuáles son sus stats qué calidad es jay sneak peek pruebas de que león es el peor legendario furro papulín se me has hecho a perder pinches chichotas impactantes glándulas mamarias los modales forman al hombre el oso de nita al ser invocado buenas a quien me vergueo supercell usted es el oso de nita al ser invocado ustedes hablan y nosotros los escuchamos comunidad pongan el botón de reportar supercell que le banimos la cuenta dice problema resuelto y uno nuevo empieza estás bien hermosa 7u7 dime algo que no sepa la actriz de voz de shelley es la misma actriz de voz de expertos 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 yo intentando recordar el nombre del modo donde se atrapan gemas nada nada no concentrante hijo de todo tu puta madre quieres no mejor no deja de fumar es malo para ti tus amigos y tu familia te quieren mucho no desperdicies tu vida fumando un trozo de hierba porque aún eres joven y tienes toda una vida por delante espero que replantees tus decisiones vamos coge mi mano y andemos juntos hacia este atardecer porque yo sólo quiero tu amistad nadie yo durante la cuarentena mientras tanto brawl stars en veracruz cuando ves a dos dinamike haciendo timmy showdown ya estoy en la cuarentena pero recuerdas que eres un mortis con la segunda star power mano tu estas pendejo que hijo oye cuídate mucho bebé porque si no no tendré con quien casarme que no te 광orias que no te 광orias ni de que no te 광orias que no te 광orias y que no te 광orias 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 Gracias.